Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, el cerito mañanero ilumina mi senter El cerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito voy cantando, mi cuatrico va a sonar Con mi burrito voy cantando, mi cuatrico va a sonar Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén